La España de Miguel Méndez disputa este fin de semana los partidos de preparación para los Juegos Olímpicos de París desde Vigo. Será en Vigo contra Turquía dentro del torneo Ciudad de Vigo que el domingo también las hará enfrentarse contra China. La internacional española Paula Ginzo ha reconocido que la selección nacional todavía está lejos de su máximo nivel y que esta primera semana es de encaje de piezas. Bueno, esta semana siempre es la primera toma de contacto, aunque nos conozcamos todas de mucho tiempo y demás. Es la primera piedra de toque, el entrar a entrenar entrenamientos largos, duros, que es coger la forma física necesaria, que todas intentemos estar a lo mismo, intentar que todas las jugadas, todos los enganajes funcionen, entonces estamos ahí un poco trabajando muy duro, igual la semana con más carga de toda la concentración y preparando tácticamente para llegar lo mejor posible también a estos partidos. El primer partido de las de Miguel Méndez será este viernes ante Turquía. El domingo se verán las caras ante China con quien comparten grupo en París. Bueno, creo que al final van a ser dos partidos donde van a ser dos entrenamientos más. El seguir cogiendo ritmo, que creo que ahora esta semana es lo más importante, ir creciendo día a día, sobre todo centrarnos en nosotras y en crear el mejor equipo posible. Las dos jugadoras, sobre todo la gallega, están felices por poder repetir en Vigo donde el trato, dicen, es excepcional. Ya vinimos el año pasado, si no me equivoco, a Galicia y la verdad que es simple julio de estar aquí. Se está muy bien, la gente nos recibe muy bien, se come muy bien también y no nos podemos quejar. Yo estoy encantada. Tenemos mucha gente, tanto en el estado, y jugadoras que son de Galicia. Entonces estamos encantados, sobre todo a mí la morriña esta de ya estar en el hotel y que la gente hable con el mismo acento que hablo yo, a mí ya me hace sentir como en casa y hace que esté ese punto más relajada con toda la presión que llevamos, que también me hace sentir mejor. El partido ante Turquía será este viernes en el pabellón de Astravesas. La cita ante China el domingo en el mismo escenario a las 12 del mediodía. ¡Vamos! 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 Horas antes de este primer encuentro, en el torneo Ciudad de Vigo, el alcalde saludaba a las jugadoras de la selección española y al entrenador vigués Miguel Méndez. El regidor intercambió impresiones con todas las jugadoras, pero también con el staff de la selección. Hubo intercambio de regalos conmemorativos y Caballero también aprovechó la ocasión para desearle al equipo toda la suerte del mundo en las Olimpiadas de París. También por estos últimos entrenamientos previos a los primeros partidos en Vigo, pasó la gallega Raquel Carrera. Pues nada, reglas un poquito porque me hacía mucha ilusión, porque además que es en Vigo, que es cerquita de mi casa, y de ver cómo están, que tenía mucho gusto verlos a todas. Voy a entrar y ya ves, espero que me lo han llegado a mí. Pivot que participó con la selección en el Preolímpico se perderá a los Juegos de este verano debido a que está en recuperación de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que sufrió hace unos meses en un partido de cuartos de final de la Copa de la Reina 2024 ante el Yipuzkoa con su equipo, el Valencia Basket. A Carrera todavía le quedan meses por delante de recuperación para estar totalmente de vuelta en las canchas. Y después de que en las últimas horas hayamos conocido el logo del Marisquiño, que rinde homenaje a las pegatinas de los 90 con grafitis y con skate, el Consejo ha aprobado la subvención para un marisquiño, un millón de euros para el Festival de Deporto Urbano, que se celebrará aquí en Vigo del 8 al 11 de agosto, en Samil. Recuerda Abel Caballero que el Ayuntamiento Vigues es el único que apoya al festival más importante de la ciudad. La experiencia de los últimos años fue magnífica y por tanto repetiremos nuestra forma ya de entenderlo, pero concentrando en gran manera todo en Samil. Por tanto, financiación del Marisquiño exclusivamente al Ayuntamiento, un millón de euros, la Junta de Galicia cero, la Diputación de Pontevedra cero y el puerto de Vigo cero. Se quitaba. Parece ser que para algunos Vigo no existe. Y el Marisquiño es un festival que llama la atención y lo sigue toda Europa. Toda Europa, pues de nuevo vuelva a ser el Consejo el que se tiene que encargar en exclusiva de llevarlo adelante. Por cierto, lo hacemos encantados. Pues con Marisquiño y esa subvención municipal nos vamos. Recuerden que tienen más información deportiva y local en Radio Vigo y como siempre actualizada en nuestra página web radiovigo.com. Tengan buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!